Hoy vamos a hablar acerca de una persona que tuvo problema con otra, si es correcto decir que sea juzgado de los cielos, o sea, que sea juzgado en lo alto, por el Eterno, si es correcto. Me ha escrito Carol. Yo trabajé con una persona desconsiderada por mucho tiempo. No me pagó el seguro social por 10 años. Me hizo mucho daño, pero renuncié. Solo dejo en manos del Eterno que haga justicia, de la cual no escapará, gracias por las enseñanzas. Así me ha escrito Carol, y es algo que debe saberse. No es bueno pedir justicia de lo alto. En el texto bíblico se habla de los tribunales, y también en el Talmud se habla de los tribunales rabínicos que se organizaron para resolver los pleitos. Está escrito en el texto bíblico que Moisés juzgaba a las personas desde la mañana hasta la tarde. O sea que ahí vemos que había juicios. Le venía a preguntar a Moisés cuál era la resolución de los pleitos que tenían. Y vino justamente en el libro de Éxodo, cuando vino Yitró, el suegro, Yitró, y le dijo, no es bueno lo que haces, estás todo el tiempo de pie, tú sentado y todo el pueblo de pie, vienen hacia ti, te desgastarás, no podrás con todo. Y le recomendó que designara jueces. Jueces de 10, jueces de 50, jueces de 100. Le dijo que pusiera jueces encargados para qué? Personas, líderes, para poder resolver los pleitos de la gente, las preguntas de la gente, y no que lo destinen a los cielos. ¿Por qué? Porque ahí hay un problema. En los cielos también hay una corte celestial. Si uno dice que el Eterno juzgue, observad lo que está escrito en el libro de Job, que vinieron los ángeles celestiales a reunirse ante Dios, y vino entre ellos también el ángel malo, el Satanás, y el Satanás acusó contra Job. O sea, que vemos que hay una corte, hay ángeles, y también están los acusadores, y eso no es bueno, porque averiguan la persona esta que trajo el juicio, y reclama juicio contra tal persona. ¿Y quién es él? Los acusadores van a decir, ¿y quién es él? ¿No tiene ningún defecto? Y si tiene un defecto, lo va a presentar ante el Eterno, como Job, que le buscó el Satanás que tenía para poder acusarlo, y logró el permiso para traerle flagelos. No nos conviene echar los juicios a lo alto, sino resolverlos en la tierra. Hay tribunales, los tribunales rabínicos son muy importantes, que resuelven, incluso tienen el poder para decir, esto no se puede resolver así, la persona no paga, entonces se va a los tribunales supremos, y tiene autoridad también para que eso tenga validez en el tribunal supremo. En Israel, por ejemplo, es así. El tribunal rabínico tiene una autoridad que también la justicia puede actuar del país según el dictamen del tribunal rabínico, es algo que se complementa. Es bueno resolverlo en la tierra, no echar los juicios a lo alto, siempre. ¿Para qué? Para evitarse problemas uno mismo. Si a uno le hicieron algo en la tierra, resolverlo. Hay medios para resolverlo, resolverlo en la tierra, y con eso vamos a estar resguardados de la energía negativa de los entes que acusan el acorte de lo alto, que eso es lo que queremos evitar, por supuesto. Hasta aquí este vídeo, les deseo un muy buen día, y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión. Hoy seguiré compartiendo con vosotros comentarios que he recibido, son muy emocionantes. Rosalina nos ha escrito, gracias Rabino por contestar mis preguntas. Estoy pasando un momento como nunca antes en mi vida, y usted ha sido de gran ayuda y gran compañía. Que Dios lo acompañe siempre. Amén. Muchas gracias Rosalina, eso es importantísimo. Que me dice, para mí es algo que me llega al corazón, decirme esto, porque yo intento comunicar de la mejor manera, y saber que llega, es para mí lo máximo que se puede esperar. Emocionante. Le deseo a Rosalina, mucho éxito, mucha bendición, mucha prosperidad, que el eterno la colme de bendiciones, que tenga siempre salud, que tenga salud física, que tenga salud mental, emocional, que siempre tenga pensamientos positivos, energía para emprender, y que todo lo que emprende el eterno le dé bendición, para que pueda siempre elevarse espiritualmente, y llevar una vida de acuerdo con la voluntad del creador. Mucha bendición para Rosalina. Lili ha escrito, bendito sea el eterno que tiene tanto amor por todas sus criaturas. Es hermoso lo que usted ha generado, Rabino, una comunidad de amor entre personas de todo el mundo, que buscan conocer más a Dios, y si ayudan entre todos, para darle verdadero significado a este deseo de hacer el bien, para honrar al Señor. Que Dios le bendiga mucho, Rabino Aarón, y a cada integrante de este canal, del cual me siento parte. Salud, muchas gracias Lili, son palabras que a mí me llenan de emoción, porque el ayudarse unos a otros, eso hace que el canal sea fructífero. Yo veo como personas interactúan, personas como Betsabe, por ejemplo, personas como Debrick, que están atentos y le responden a las personas, y le dan mensaje de ánimo, y cuando alguien tiene un problema, le desean que el eterno le envíe salud. Interacción en el canal, eso es lo que vale, que las personas no solo reciban las enseñanzas, sino que interactúen. Cuando uno comenta algo, que trate de responder, de dar un mensaje de esperanza, de tratar de disipar su duda. Qué importante que es eso, la empatía. Por eso felicito a Lili por estas palabras, y a todas las personas que están interactuando, que están ayudando a los demás a vivir mejor, a no sentirse solos. Cuán importante es eso, es invaluable. Eso es lo que hace que nuestro canal a mí me dé más satisfacción, que veo interacción, preocupación de los unos por los otros, empatía. Cuán importante es eso. Muchísimas bendiciones para Lili, le deseo un excelente día, y que el eterno le dé mucha bendición. Xiomara ha escrito, Shalom querido Rabí, eso es muy cierto, porque cuando llega el tiempo de las vacas flacas, que a uno le llega muchas veces, hasta el camino cae por los suelos, y hace sentirse como que uno mismo no vale nada, por la impotencia de dejar de ayudar, a veces avergüenza y llegar a esas circunstancias. Yo no sé si estoy mal al pensar y sentirme así, solamente estoy siendo muy sincera. Muchísimas gracias por su ejemplo, ahora sabés cómo afrontar ciertas situaciones. Dios lo bendiga por siempre, mi queridísimo Rabino Aarón. Muchas gracias Xiomara, son palabras magníficas. Agradezco muchísimo esto que me ha escrito. Y una vez conto una historia de una señora, que su marido era muy próspero, y ayudaba a una academia, y hizo algo increíble. Hay una oración que se dice, para las personas que han partido de este mundo, los hijos recitan una oración que se llama Kaddish. Así se acostumbra. Y esa señora pensó, hay personas que no tienen hijos que dejaron en este mundo, yo voy a donar para que reciten esa oración para las personas que partieron de este mundo, y no tienen quien las recuerde, quien recite esa oración por ellos. A veces se hacen reuniones y se hace memoria de esa persona. ¿Cuántas veces? Se hacen reuniones y se habla de la persona, lo que fue en vida, toda la obra que hizo, el año del aniversario, cada vez que llega el aniversario de esa persona. Se hace en el mundo muchas veces. Esta oración que se denomina Kaddish, que se recita por las personas que han partido por su alma, hay personas que no tienen descendencia y partieron. Esta señora decidió contratar a alguien, donar para eso, para que reciten esa alabanza Kaddish, para las almas que no tienen quien recite por ellos el Kaddish. Y así fue. Pero un día el marido partió de este mundo y la señora ya no tenía recursos y pidió al dirigente de la academia que de todos modos ella ahora no puede aportar, pero que sigan recitando esa bendición por las almas que no tienen quien recite el Kaddish por ellos. Pidió eso. Y ella tenía dos hijas que estaban a edad de casarse, pero no tenía dinero para hacer su boda y entonces no sabía qué hacer. Y cuando bajó de la academia, que fue a hablar con el encargado, con el director, que le dijo que sí, que iba a poner a una persona para que recitara el Kaddish por las almas que no tienen quien recite por ellas, no dejaron descendencia en el mundo porque ella aportó mucho dinero para la academia en el pasado y ahora le hizo su voluntad a ese dirigente. Cuando la señora bajó, se encontró con un hombre anciano que directamente le preguntó detalles, cuántas hijas tenía para casar y todo, y le dio un documento muy alto por toda la suma que necesitaba para casar a sus hijas. Y así fue como tuvo los recursos para casar a sus hijas. Fue algo increíble. Que lo conté, está en la fuente de los libros, hay testigos visuales que fueron dos que vieron cuando ese hombre le entregó ese documento, que, bueno, con la suma esa que necesitaba casar a sus hijas para que fuera al banco le iban a entregar. Uno de los testigos es el famoso rabino Sonnenfeld, que fue rabino de Jerusalén hace unos años. Bueno, el testigo presencial, yo conocí a una señora que tenía más de 90 años, que ella recibió una bendición del rabino Sonnenfeld, que tenga buenos hijos, que los hijos sean hijos justos, etc. Le dio ese rabino Sonnenfeld, le dio a la señora que yo conocí, que es una señora muy buena, bondadosa con mucha gente. O sea que hace algunos años vivió el rabino Sonnenfeld. Ese rabino Sonnenfeld fue testigo de cuando esa mujer recibió ese documento de ese hombre que se le apareció y le dio para que casara a sus dos hijas toda la suma que necesitaba después de que habló con el dirigente y para que sigan recitando el Kadish por las almas que no tienen quien recite el Kadish por ellos. O sea, un acto de bondad increíble y como el Eterno le retribuyó a esa señora. Y os deseo un muy buen día a todos. Quería transmitiros estas opiniones, estos comentarios que he recibido. Os deseo un magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión. Gracias por ver el video.